¿Qué onda mi gente? Yo soy Smoke y estamos en un nuevo video. Muchachos, está a punto de empezar el torneo de influencer de Free Fire. Voy a participar junto con mi brother Denki, así que todo el mundo dejando su like ahora mismo para tener mucha suerte y hacernos muchas kills. Deja tu like que yo lo vea. Ahora, empezamos en 3, 2, 1... ¡Que comience la batalla! ¡Suena, suena, suena el labio! ¡Netzel caen! ¡Pero cae Brenda y Suu! ¡Qué manera, qué golpe! ¡Me los tiran! Y no nada más le doy otra porque nada más es la primera sala, nos vamos a ir a la segunda y la tercera. Estamos viendo a Denki, perdón amigo, traigo toda la producción del otro lado y yo vengo a divertirme con todos. Nos la estamos pasando de maravilla pero se nos acaba de ir la primera pareja de influencers en esta batalla. ¡Un minuto de partida! Y literal duró más en hacerse la partida. ¡Vienen las paredes! ¡Dios mío! Le llegan de a todos unos 2, 3... ¡Y termina por mantenerse en pie! ¡Una pared más! Empieza a hacer el espacio, terminan confirmando. Denki también estaba buscando pero lo terminan bajando. ¿Quién queda en pie? SMK va a correr, vámonos de acá. La pistola a gancho va a tratar de sobrevivir. ¡Qué complicado, eh! Cuando empiecen a andar bien bravo. Y al final del día no se te arma nada. ¡Pero déjate en visto, mi guacho! Esperaba que estuvieran lloviendo madrazo y así me parece porque el Salva está ruchando a los chicos de SMK y Denki. Pero que vemos un Denki que no me di cuenta en qué momento me lo cenaron, me lo funaron, me lo sepultaron. No sé en qué momento pero bueno ahí todo el chat, toda la gente de los SMK, el equipo del SMK que la verdad siempre está bastante activo en el chat. No los veo dónde está. Y tenemos a Salva con la MAC. Vuelve a dejarla presionada. Otro más que va a erradicar en esta batalla. Seis minutos, todavía están plantando cara. Está bien, Tylon. Viene una o dos paredes ya detectadas en este siguiente rival. Le va a ir por la espalda. ¡Uy! ¡El tiro! ¡Directamente a la cabeza! ¡Qué velocidad! ¡Viene otra pared! ¡Sigue para atrás! ¡Hace el espacio! Sigue dejándose una zona completamente complicada. Y están todavía rusciéndose. Unerruner y Tinka acaban de caer Tylon. ¡Salva! Le pegó con la espantosa dos. ¡Tiro todo rojo! ¡Dando amor, dando amistad! ¡Extorino quedan dos y dos! ¡Viene todavía Tyson! ¡Se lo lleva, se lo lleva, se lo llevó! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es esto? ¿Qué tenemos, Héctorina? ¡Tenemos un... ¡Bum! ¡Ya! ¡Impresionante Aquiles y Taisona! ¡La forma en la que terminan resolviendo! ¡Traigan dos 25 dúos más! Sensoto y Senpipa en la posición número 2 con 18 puntos. ¡Tia Yoshi y el Salva en la posición número 3 con 16! Smoke y Denki en la posición número 4 con 15. Recuerda que están buscando a los cinco finalistas para la gran final del día de hoy. ¿Y qué tenemos, Xavi? ¡Tenemos a la avioneta! ¡Que suena, suena! ¡Y caen los sobrevivientes! ¡Arrancamos! ¡Va a buscar la habilidad, la habilidad individual para confirmar ese pecado! ¡Se acaba de llevar a Luz Gaming! ¡El Kreg se va a quedar en solitario! ¡Y se lo termina llevando el equipo de Aquiles y de Tyson que sigue en pie! ¡Solamente queda Tyson de pie! Denki y el equipo de Perú representando. Acá están todavía para dar la chance. Final de zona, Xavi. ¡Cuéntanos qué es lo que ocurre! ¡Estamos en el mismo cierre de la zona! ¡Lo vemos todavía con la recuperación! ¡Machi está de atrás y con la recuperación se pone todavía para que esté la escalera! ¡Están buscando! ¡Que venga! ¡Ataison desde atrás! ¡Kulaba retuelve a golpear a Antrunix en el suelo! ¡Y los estamos viendo cómo se recuperan! ¡Bueno, dar la vuelta, el zig zag, que quieren llegar! ¡Quieren venir a este enfrentamiento! ¡Viene con el Charizard otro para el suelo! ¡Que venga todavía terminando! ¡Antrunix va para abajo! ¡Sensoto, Sensoto! ¡Aparece el genio del Free Fire Mundial! ¡Empieza todavía con el MP5! ¡No te la creo! ¡No te la creo! ¡Este es el momento! ¡Se está cayendo! ¡Todavía lo está buscando! ¡El incremento recibo de su boca! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Perdón! ¡¿Qué tenemos, Tore?! ¡Guaya! ¡Mirad, vamos a la tabla de posiciones! ¿Quién está en primer lugar? ¡Uy, sigue ya con 77! Estos ya están sumando hasta por a la final, Mitore. ¡Sí, sí, sí! Y aquí les con 77, pero mira quiénes están en segundo. ¡Arrancamos desde el mapa número 3! ¡Y por ser el tercero! ¡Yo te pregunto qué suena, qué suena, qué suena, Torex! Todo es que nos venimos a divertir, está bastante entretenido, que los simples se refieren batalla y a Denki le llegan por la espalda. ¿Quién la gana, Torex? ¿Quién se lleva esta batalla a la casa de la L? Todavía con la pistola gancho, le vuelven a golpear otra, otra más, que sigue en sus manos, pared para atrás, todavía la recuperación, una tras otra, Denki con la dos tiros, y paredes que se siguen todavía defendiendo. Están construyendo una casita, yo también quiero invitarme a medir ahí. ¿Quiénes serán los clasificados a la gran final? Última partida del grupo B, el grupo B que está dándolo todo, todo el mundo quiere avanzar a la gran final. Y Eric y Asesino que terminan siendo eliminados, la zona que no perdonan, se los llevan la tremendo, el tremendo fuerte que se armaron los chicos de Perú, de Denki y Smoke, y se llevan a Tailonga. Le dejan en el piso a Tyson también, ¿qué daño están generando? Seis equipos se va, Kiles Tyson se terminan de desaparecer. Ahí lograron. Estaban remetiendo con todos, Enzoto también acaba de caer, se nos va, no. Y Norizolina con que se va a levantar, ya viene de esa zona runner, se llevan otro más, quedan tres y seis. Tres duos, victores. Tres duos, Machika y Antro, que terminan eliminados en la tercera posición, y tenemos una batalla. Smoke y Denki versus Runner y Tinka. Cierra la zona, están rompiendo. Tatsu Yasu, izquierda-derecha, está intentando meterse a zona, lo va a lograr. Le revientan, le vuelan la cabeza a Smoke, le pone un tiro a Tinka en la cabeza de SBD. Que no olvidará en su vida, qué tiro que le puso. Runner que se cae al piso, le pegan y la batalla. Denki versus Tinka, batalla final. Dos tiros versus Max7, dos tiros. ¡Uy, ahora miércoles! ¡Qué tiro! ¡Qué tenemos, Xavi! ¡Tenemos un gol para el Team SMK! Ahí está Dengi también diciendo Yo quiero llegar a esa gran final No me importa por quién tenga que pasar Smoka y Dengi Logran su pase a la siguiente ronda Con este Buya ¡Vamos a conocer los 5 clasificados del Grupo B! ¡Uy! Aquí están Tyson y aquí Le estoy ya con 826 puntos En la primera posición de Smoka y Dengi Logran quedarse con la segunda con 74 Senzoto y Senpipe Se quedan en la tercera con 67 Muchachos, hemos clasificado a la gran final Del torneo Como verán en el anterior Hemos quedado segundo puesto Con 74 puntos Y pues la verdad Estamos muy bien Así que chicos Vamos a dar todo lo mejor de nosotros En estas partidas que vienen Así que chicos Deseenos mucha suerte En los comentarios Sin nada más que decir Empecemos con el final del torneo ¡Oh my god! Esto va a ser épico papus Estamos viendo a lo mejor de lo mejor de la TAM Los mejores creadores de contenido en dúos Están enfrentándose para ser el campeón del torneo Lo puede ocurrir Pero ahora va a estar más difícil Porque estamos hablando de que todos los participantes Son jugadores que ya han demostrado talento Que han ya demostrado nivel Podrán hacer el milagro Los chicos de Cuñado y Freddy Puede ser Y mientras tanto Que vemos aquí El enfrentamiento de Smokey Y Denki Contra Luay y Lucy ¡Ay, ay, ay! ¡Ya hay otro enfrentamiento! ¡Qué miedo que el que tengo! Van desde esta casa Para dar doble serenata Deciden todavía aguantar Hay una Kark Chipeadísima adelante Decide no quedarse con ella M10 Tiene el alineador en sus manos Y decide Pues aquí la aguantamos Recargamos De momento Al Tatsuya Doble Quita Kura Sao 2.30 El reloj Sigue haciendo Tik Tok Tik Tok Nadie pierde el tiempo Ya viene la recuperación Le vemos muy bien Al Smokey Y Denki Aguantando el movimiento Ya se está levantando Sale de esa cabaña Todavía en el nivel Lo terminaban atorando Otra pared que llega a la distancia Para no regalar el posicionamiento Regresa otra vez a la cabaña Y le termina Por impactar No se lo bajan Y como andamos Que toda la gente Los ve emocionados Y siguen las emociones Así que venga Esa compartida en todos lados Queremos que vean La gran final Torneo de Influencers Este que viene todavía A incrementar La rivalidad En las historias Y sobre todo La amistad Concretando el dúo Le vemos a Pipe Todavía tranquilo Y Soto A los alrededores Aguantando Con tranquilidad Se han ido de esta partida Ya vieron un vehículo Lo van a tomar Lo van a tomar Lo van a tomar Rápidos y curiosos ¿Qué les sabrán A la manejada? Y yo creo que sí Yo creo que sí Van a intentar Aplicar la 3-4-25 Invertida Está muy tocado Que el carro No se les apague Porque si se la apaga Muchachos Se les va a complicar Vemos un Denki Que le puso un 100 A la cabeza Yankee Que termina llevándose A Ken Y Barbie Los termina confirmando Los termina eliminando 3 kills Para el equipo De Yankee Y Ninja Mi buen amigo Chavio Así lo tenemos Denki No han sumado eliminaciones Se la llevan con calma Empiezan a detectar A su primer rival Y ahí vienen Los primeros Tatsuya Para recortar la distancia Smoke y Denki La distancia ¡Qué tiro! 168 La cabeza Siéntese Es el momento De ruchar Viene otra pistola Gancho El Tatsuya También para equilibrar Empiezan todavía A bailar tango Con tan poco terreno ¿Quién será el que se terminará Equivocando Héctorino? No sé quién Se va a equivocar Pero lo que sí sé Es que la cabeza De Zen Soto Terminen el piso Podrán levantarlo En el cierre de la zona La zona que no perdona La zona que empieza a cerrarse Final de zona Taiso que lleva uno Tinka que cae al piso Taiso que confirma Dos kills para el equipo De Taiso y Aquiles Está intentando Zen Soto Romper las paredes No sé si es suficiente Le pasó la mala Se encerró Y no se pudo Desarmar Rune Creo que logre El movimiento curvilíneo De Aquiles Impresionante Está pegando Lleva uno Pero no es suficiente Ay mi madre ¿De qué está pasando Chavi? Está completamente fuera De este mundo Denki Se acaba de venir Hacia arriba Le vemos al Genki Que también se quita Esbunca Lo vemos abajo Esperando la recuperación Tres equipos Un dúo Y dos jugadores Completamente aislados La tía Yoshi Detrás de la pared No la terminan encontrando Tendrá que avanzar La pared la tiene que dejar atrás Y viene a la vista La gancho Muy bien Ode Ninja La barret en sus manos Está todavía recambiando Y buena la pared Para dejarlos aislados Sigue brincando Lo está buscando Y que tenemos Torek Tenemos un Buuuu Ya Buuuu Ya Que lo grita Que lo vive También mi actorino El Buya Es para Yankee Ninja Le vemos al top 5 Yankee Ninja Con 38 unidades Smokey Denki Con 24 Tia Yoshi Con 18 Teizona 20 supervivientes 10 dúos Y solamente una pareja Que viene a reinar En esta segunda partida Va a cerrar Alrededor del cementerio Y Catulistivo El hangar También está todavía habilitado Dimas Actis 3 Flap Tower Y Plantation En los alrededores Y resurge Desde los mismísimos puertos Le están pegando A Taislow Lo pueden rushear Lo pueden rushear En cualquier momento Si tiene que curar El kit de botiquín Que tiene que hacer Efecto De manera urgente Está metiéndose ¡Uy! ¡Cantillo! ¡Se lo está por llevar! ¡Se lo está por llevar! ¡Se cayó uno! ¡Se cayó el otro! ¡Se caen los dos! Terminan haciéndose Tanto daño Que ninguno de los dos Termina clasificando Al final de la zona Muchachos Pero vemos un Denki Que está como en modo Adol M Dispuesto a matar Dispuesto a reventar Pero ahí lo vemos Más insano Estaba atento Le van a buscar otra vez Ahí viene nada No hay nada No tiene como atravesar Como se extraña Iris En esta partida Para buscarles Tinka que se está golpeando ¿Cuál Lua? Ahí y Lucy Estoy avanzando Les vemos al desnivel ¡Uka vida! Les vuelve a quemar Viene Desde abajo Denki Y Smoke les puede acompañar Se están robando las bajas No se roben No sean malos Sigue todavía golpeando Se van a llevar a Lua Y solamente queda Lucy 6 minutos de la partida Vuelven a invasar Vuelven a llevarse Llevan algo dinámico Nos quedan 3 equipos Y nos quedan 6 juguetes en pie Muy buena Dios mío El francazo que estuvo a punto de pegarle La zona que no perdona La zona que está atrayéndose a todo el mundo al final Último momento Tinka que le huele la cabeza a cuñado Los papasos que llegan Smoke y Denki que terminan cayendo al piso Queda un Freddy de parte de cuñado Para de reventar Lanza un papaso Quieren pegar Quieren pegar Pero no ¿Qué tenemos? Tenemos un Boooo Ya Ahora Tinka y Roner Muestren la tabla Y En primera posición tenemos ¡Ojo! ¡Ojito! Smoke y Adenki AWM con 57 unidades Yankee Ninja con 46 Dentro de esta carrera por la corona Ojo, que hay otro jugador que quedó completamente erradicado 9, 9 dúos 17 jugadores en pie Y tenemos 8 intactos Uno solamente lastimado Denki y Smoke saben que tienen la ventaja numérica Y por lo cual se la van a llevar calmada Tranquila, vamos a dar la vuelta No tenemos por qué desesperarnos Hay premios todavía en juego Y hay que recordar a la gente que nos están viendo ¡Uy! Si no la levantan, se nos va, se nos puede caer La van a confirmar Barbie en solitario La primera eliminación que va a estar reclamando Unos minutos más tarde La gente que está del otro lado Pero vemos un Tinka que termina cayendo De parte de Smoke Que estaba primero en la tabla contra el top 3 de la tabla Esto puede ser enfrentamiento directo Para el campeonato, mi chavis Así lo es y aquí lo tenemos Smoke a Tinka El despegó, lo barrió, lo dejó fuera de la partida Están con ventaja numérica Se está complicando Ese cierre en 4 minutos de juego Vienen los respiradores Esta suya que se activa Otra pared que van a levantar Es momento de construir De edificar De que se vea que así es la dualidad Eso es lo que significa Cerduo apoyarse Pero Ninja también viene con el francazo El levantar Le vemos a los chicos De los centros Todavía en muy buena posición Mira nada más este centrosa Que complicado Que complicado Se está armando 4 con 18 segundos Todavía estamos llegando Al momento mágico Más disparos En este límite de la batalla Zona final Lugar final Vemos que cae el equipo de Barbie Aparte de Lucy Lucy termina cayéndose Pero se ha quedado sin dúo Porque Luai no logra terminar De avanzar A la zona Luai y Lucy Que terminan cayendo Eliminados del torneo Ay si no Mejor me quedo acá arriba Que me protegen Una, dos, tres paredes La estructura natural De centena Y tampoco van a llegar Vido con la granada La primera pokebola Que quieren atrapar Luai Que buena Uy le peguen desde atrás Desde el otro costado Hay uno o dos batallas En este instante Ninja y Yankee Podrían llegar a reclamar Los ojos Están aprovechando El desconcierto El caos Esto es la vida Se le metieron Se le metieron El primer disparo La cargada El primero para abajo El segundo No, 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 no Se van Se quieren levantar Les doy el tiempo No, no, no Se caen los testes En esta pantalla Top 6 Smoke, Genki Quieren este campeonato Todo el público Lo está reclamando ¿En qué momento Se podrán llevar La historia La gloria Tiene que ser espectacular Cinco dúos Siete Siete jugadores con vida Uy 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 Están reclamando el final de zona La posición que tienen Es que es muy buena Están recibiendo bastante daño Las paredes Que Uy Uy Que grandad Doctor Narcío ¿Qué está pasando doctor? Están empezando A caérselos Están destrapando Su Pokémon Los Tompals Que están buscando Del otro lado Vienen A pegar con la mira A levantar En cualquier instante Una o dos paredes Que se van a acercar ¡Oh! Se cae Roder y Tinka Caen en estos cuatro Y le vemos allá ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué? Están reclamando No sé ¿Qué está pasando? Es más buca A reclamar en estos cuatro Aquí se puede decidir El campeón Se van Se van Se fueron Y que tenemos Torex ¡Tenemos un Buey! ¡Buey! 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 Ninja Jackie ¡Y Denki! ¡Felicitaciones! ¡Chavi, tenemos campeones! ¡Ay, campeón! ¡Lo tenemos! ¡Smoke y Denki en tres partidas de infarto! ¡Lo lograban! ¡Levantan el campeonato! ¡Se llevan los 750 dólares! ¡Y dicen! ¡Somos dúos! ¡Vamos por más! ¡Y a seguir representando después de tanto tiempo! ¡Dónde extrañábamos estos torneos! ¡Aquí está la tabla! ¡Smoke y Denki con 84 unidades! Y sí muchachos, somos campeones del torneo semi-duo de Free Fire. La verdad, esto no hubiera sido posible sin la ayuda de todos ustedes, ya que estuvieron apoyándonos en todo momento. Por otro lado, quiero agradecer a mi brother Denki, ya que se paró durísimo en todas las partidas. Aquí les dejaré su canal para que lo sigan, ya que él sabe mucho sobre torneos. Es un gran jugador y sobre todo una gran persona. Hasta aquí llegó el video de hoy, espero que les haya gustado mucho. No se olviden dejar un like, un comentario que los estaré leyendo a todos. Nos vemos, hasta la próxima. Chau chau.